Prefiero vivir burlado, que estar enamorado, y todos los días burlado, y todos los días burlado. Prefiero vivir burlado, que estar enamorado, y todos los días frustrado, y aquí ya, y todos los días frustrado. Ella dice que soy de la calle, que como vivo no le convienen a sus detalles, que ella, que ella no puede vivir así. Pero cuando necesita algo me llama a mí, porque nunca en olla, ella me ha visto a mí en olla. Ella sabe que el moreno tiene moña, pa' fin de la historia, no la quiero de novia, porque la tipa está loca, y eso a mí no me toca. Ella le gusta cuando la pongo desnuda, y le hago su travesura, yo la agarro por esa cintura, y le doy pa' que llegue a la luna. Prefiero vivir burlado, que estar enamorado, y todos los días burlado, y todos los días burlado, y todos los días burlado. Aunque viva burlado, soy el que te hipnotiza, el que te trae la buena noticia, el que pasa por tu casa como una buena brisa. Cuando no estoy te das cuenta y lo realiza, por eso cuando me llamas, a las cuatro de la mañana, sé que me deseas, sé que tienes ganas, pero no estoy para jugadas. Vivo la vida rápida y burlada, no se necesita nada. Prefiero vivir burlado, que estar enamorado, y todos los días burlado, y todos los días burlado, y todos los días burlado. Prefiero vivir burlado, que estar enamorado, y todos los días burlado, y todos los días burlado.